Música Cierres el sistema electrónico de votación De viva voz, aleida, a la vez, a favor Diputada Eugenia de León, a favor Señor Presidente, se emitieron Adelante, Diputado Díaz Palacios, a favor Señor Presidente, se emitieron 431 votos a favor Una abstención y 36 en contra Aprobado en lo general y en lo particular Los artículos no reservados De la Ley de Consulta Popular ANIMman Dile persone